Bueno, ya está con nosotros Gabriel Pacheco, el contador Gabriel Pacheco, él es de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales de Yucatán, de la Delegación, perdón, de Yucatán. Tuvimos el gusto de platicar con él hace unos meses y, bueno, siempre nos ayuda, don Gabriel, a prepararnos para lo que tenga que venir. Contador, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Viridiana. Buenos días a todo el auditorio, gracias por la invitación. Oiga, no hombre, al contrario, teníamos una duda, estaba yo leyendo que, y es que la ignorancia cuando se trata de impuestos, digamos que es común, leía que han pasado 10 años de que se creó el régimen de incorporación fiscal, que es este que se llama RIF, y leía que es necesario cambiarse si usted sacó hace 10 años este régimen o se incorporó a este régimen, entiendo que tienes que hacer un cambio 10 años después. Sí. O sea, ¿qué es el RIF? Empezando por ahí. Bueno, el RIF, vamos un poquito de historia de esto, ¿no? En el 98 se creó dos regímenes fiscales para incorporar a los pequeños contribuyentes o las personas que tienen pequeños negocios a una disciplina fiscal. Yo les llamo que es un régimen de aprendizaje, ¿no? Porque los errores que vamos cometiendo allá de cierta forma, bueno, no son tan graves, las multas no son tan graves. Entonces, empezamos con algo que se llama régimen de pequeños contribuyentes. Ese régimen duró hasta el 2014, conjuntamente con uno que se llamaba régimen intermedio de las personas físicas. Las diferencias entre esos dos, bueno, el primero era de que solamente tenía operaciones con el público en general, el segundo, bueno, pues ya emitía facturas. Se cambian esos regímenes y se pone el régimen de incorporación fiscal, que es en el 2014. Y uno de los beneficios fiscales que uno tenía es que durante 10 años, cuando yo me inscriba, iba a estar subsidiado o iba a tener un estímulo con el pago del ISR y con el pago del IVA. Ok. Vía ley de ingresos de la federación, si yo tenía ingresos hasta 300 mil pesos al año, prácticamente no pagaba nada. Ok. Y si tenía ingresos hasta... Que son veintitantos mil pesos mensuales, ¿no? Sí, más o menos. Como veintisiete mil pesos mensuales. Algo así. Ya en el dos mil veintidós, en la reforma que hubo en el dos mil veintidós, se elimina el régimen y se pone un nuevo régimen que se llama régimen simplificado de confianza. Ok. Que tiene diferentes tasas de acuerdo a los ingresos que uno vaya teniendo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando se crea este régimen, te dicen, bueno, si tú te venías tributando en el régimen de incorporación fiscal, pues podrás optar, aun cuando ya tengamos un nuevo régimen, hasta terminar el periodo de gracia que son los diez años. Que es ahorita. Que es ahora para los que inscriban en el dos mil catorce, en el dos mil veinticinco, para los que inscriban en el dos mil quince. Ahora, para entender, un empleado como nosotros no tiene, no está en este régimen, a menos que generáramos facturas nosotros. ¿Quiénes están? O sea, ¿cuál es la característica para estar en este? En el régimen de intermedio son las personas que realizan algún negocio, alguna actividad empresarial en la enajenación de servicios. O sea, puedo ser plomero y doy factura. Exactamente. O vender pasteles y doy factura. Y das factura. O vendo mi voz y hago una factura. También puedes hacerlo así. Ok. Entonces, si yo vendiera mi voz, ¿estaría en el régimen de incorporación fiscal? En el régimen anterior. En el régimen anterior. Si uno tiene ingresos superiores a dos millones de pesos. Ya quisiera. Con uno me conformo. Pero este... Al año. Al año. Al año, sí. Al año. Al año. Bueno, ok. Entonces, ahora, esto termina para los que se inscribieron en el dos mil catorce. Han pasado diez años. Han pasado diez años. El RIF. ¿Qué hay que hacer ahora, entonces, si fuera mi caso? Bueno, si fuera tu caso, bueno, dependiendo de cuándo te inscribiste, pero vamos a suponer que te inscribiste en enero del dos mil catorce. Exacto. Ok. En enero del dos mil veinticuatro, tú ya brincas del régimen y puedo optar dependiendo de la actividad que yo realice. Bueno, en el régimen simplificado de confianza son los que realizan actividades empresariales, prestación de servicios y arrendamiento de bienes. Ok. Si tú lo que prestas son servicios, bueno, con el enero del dos mil veinticuatro, digo, bueno, yo soy muy macudo, voy a tener ingresos hasta tres millones y medio de pesos de ingresos. Ojalá. Que así sea. Entonces, puedo entrar al régimen. Ah, voy a tener ingresos superiores a tres y medio de pesos, bueno, voy a entrar a un régimen de actividades empresariales. Ok. El régimen general. Ok. Ok. Pero lo importante es hacer ese cambio porque nadie lo va a hacer por mí. ¿Qué pasa si yo no me entero que el RIF ya pasaron diez años y no hago este cambio? Bueno, si tú no te enteras o en teoría deberías estar informado, ¿no? Generalmente las personas pequeñas a veces no se ponen, no se asesoran de un profesionista, ¿no? Y a veces tienen esas pequeñas complicaciones. En teoría, bueno, en teoría, el SAT lo que va a hacer en el momento en que tú salgas del régimen porque ellos tienen los datos, te va a incorporar en un nuevo régimen. Ok. Pero cambian las condiciones en las que paguen. Claro. Lo natural es que te pongan el régimen simplificado de confianza, ¿ok? Dependiendo de las estadísticas que tengas tus ingresos, pero si estuviste en un régimen pequeño, obviamente te debería poner en un régimen pequeño. Sin embargo, vamos a suponer, sin conceder, que también se te olvida, tú crees que puedes pagar y le ha sucedido a algunos que han ido a la oficina, de que dicen, oye, ya no me aparecen los subsidios que yo tengo en la presentación y pasan, por ejemplo, dos bimestres. El SAT por no haber presentado esas declaraciones es una de las causales para que me saquen de ese régimen pequeño y me pone en el régimen general. Ok. Entonces, en el régimen general yo ya tengo otros tipos de obligaciones. ¿Y más impuestos? Pues, dependiendo de la disciplina que yo tenga. O sea, sí, puede ser más sin utilidad. Por ejemplo, en el régimen de simplificado de confianza yo pago hasta el 2.5% de impuestos sobre los ingresos. Ok. Si hablamos que la tasa de las personas físicas va del 1% hasta el 35%, estamos estimando que por cada 100 pesos, yo tendría que tener una utilidad de 7 pesos para que el 2.5% represente ese porcentaje de un 30%. Ok. Si yo tengo una utilidad del 50% natural dentro de mi ejercicio, pues, obviamente, y no sobrepaso los 3 millones, me conviene ese reciclo. Y volvemos a tu pregunta, ¿pago más impuestos? Pues, sí, pagaría más impuestos porque el 50% por el 35%, si llego a ese límite de la tabla, va a ser mucho mayor que el 2.5% sobre los ingresos que yo voy obteniendo. En promedio, los empleados que en el promedio de sueldo contratado con, no sé, 15 mil pesos tal vez, ¿qué porcentaje es lo que en promedio pagamos los mexicanos de impuestos de cada 100 pesos que ganamos? Bueno, depende realmente. Depende mucho. Yo sé quién depende. Depende mucho de cómo te cuerdes dentro de los límites que se encuentran establecidos dentro de las tablas fiscales. Pero, pues, las tablas van del 1% hasta el 35%. ¿A quién se le cobre el 35%? Los que tienen ingresos mayores de 3 millones de pesos. Ok. O sea, cosa que... Una empresa acerera, constructora, supongo que sin problema debe pasar eso. Sí. Una empresa acerera, sí, pero ahí está en otro régimen. Ya está en una persona moral, no se va a tabla, se va directamente a una tasa del 30%. ¿Por ser empresa? Por ser empresa. Ok, pero entonces todas aquellas personas que ganen por arriba de los 3 millones de pesos al año, este... Están en 35%. Deben estar pagando alrededor del 35%, pero eso le quita lo que pueden deducir, ¿no? Le quita lo que pueden deducir y adicionalmente, como es una tabla progresiva, las personas físicas, pues, generalmente no llego al 35%, voy a llegar al 30%, 32.5%, porque, bueno, los que nosotros le iba a decir, si ves la tabla, no creo que hayas tenido la curiosidad de ver la tabla. No, 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 no. Yo he visto una de las tablas, no sé si es a la que nos estamos refiriendo, porque doy clases, entonces, para... la empresa me retiene, la universidad en la que trabajo me retiene los impuestos, ellos los pagan, pero no me retiene un porcentaje, sino que me retiene como un monto fijo, porque es poquito. Entonces me dicen, no es por porcentaje. O no le quite más, no le quite más a la señorita. Ajá, entonces es como que si ganas de cero peso, bueno, de un peso a tanto, le quitamos 60 pesos, es una vacilada, sí. Sí, o sea, se va a una tabla y te deben retener, y generalmente si es el mismo sueldo que vas teniendo o los mismos honorarios. Muy similar. Muy similar, pues realmente la retención va siendo de la misma cantidad. Ahora, una pregunta en el caso de Viridiana, si ella le retienen los impuestos, el patrón le retiene los impuestos, ¿ella tiene que hacer una declaración por su lado, aparte, una vez al año? Dependiendo de los ingresos que ella tenga. Por ejemplo, si tienes ingresos superiores a 400 mil pesos como asalariada. ¿Mensuales o anuales? No, anuales. Ah, ojalá, mensuales. Mensuales, ahorita renuncias. No, anuales. Anuales. Son 35 mil pesos mensuales. Tendrías la obligación de presentar una declaración anual. Ya. Ya se puso nerviosa, ya se puso nerviosa. No, es que ahorita les voy a ver si ponemos el meme en la pantalla, para que entiendan mis preocupaciones en la vida. Algo bien interesante. A ver, ahí está, mira, dice, yo en la cárcel, porque no le entiendo al SAT. Porque no le entiendo al SAT. ¿Nos pueden meter a la cárcel por no entenderle al SAT? Por no entenderle, no, pero por la comisión de delitos relativos a la materia fiscal, pudiera haber alguna actuación de la autoridad. Pero está muy fácil caer en un delito, este, ¿no? Yo creo que es muy fácil confundirte, ¿no? Bueno. Si no tienes un buen contador o contadora. Vamos a suponer. Si lo haces con alevosía y ventaja y todo lo demás. Vamos a suponer que gano más de lo que dice. Los 400 mil. Ajá, que debo de presentar una declaración anual y no la presento. Y llevo cinco años sin presentarla. ¿Eso es un delito? Sí, es una infracción. Ahí está, entonces ve que sí está bien fácil delinquirle al SAT. Es una infracción, vamos a empezar primero. Es una infracción. Entonces, le van a hablar y le van a decir, señorita. La esperamos en el Cerezo. Nos debe cinco años de. Sí. Y además está un castigo por tardarse, etc. Tienes que pagar los impuestos, tienes que pagar los recargos, tienes que pagar las multas y las actualizaciones del impuesto omitido, si es que obtuviste. Y cuando debes. Podría ser que no tengas impuesto. Los recargos, todo eso es muy grande. A veces llega a ser la misma cantidad que no pagaste. Pues, multiplícale, ponle que la inflación. Vamos a poner que en los últimos cinco años, ¿cuánto ahora ha sido? Tres, quince, vamos a poner que el cuatro por ciento. ¿Cuánto punto seis? Anual. Vamos a poner que sea eso. Sí, ponle tú que el quince, veinte por ciento. Veinte por ciento. Y le pones el uno punto cuarenta y siete por ciento mensual de recargos. Eso es el cuarenta y siete por ciento, porque si lo multiplico por uno punto cuarenta y siete. ¿Del monto original o de lo que se va acumulando? Del monto original más la actualización que la inflación. Multiplicar cualquier cosa por uno punto algo es incrementarle ese cuarenta y siete por ciento. Y además tienes multas, ¿no? No, bueno. Revisa. La realidad es que también tú tendrías que ver si tienes impuestos o no. Si el SAT no está escuchando, no gano más que eso, ¿eh? No crea, no vaya a creer, ojalá. Pero bueno, Gabriel, ¿dónde podemos contactar con ustedes por si alguien que está ahí necesita algún tipo de ayuda? Bueno, pues nos pueden contactar en el noventa y nueve, noventa y nueve, veintiséis, cuarenta y uno, quince. Ok. Sí, o en la página también de la ANEFAC, hay también profesionistas que nos podrían ayudar. Que nos pueden ayudar, porque seguramente hay gente que tiene alguna duda. Contador, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre es un gusto platicar con ustedes. Y lo invitamos más seguido, hombre, porque de verdad vale mucho la pena aprender este tipo de cosas. Tenemos que ser cuidadosos. Sí, nos mandan otro meme por acá que dice, el SAT me dice, págame tus impuestos. Yo le digo, ok, dime cuánto te debo. Y el SAT me contesta, no, tú tienes que decirme cuánto ganas y cálculalo. Y yo le contesto, ok, pero dime cuánto te debo. El SAT, tú págame y si te equivocas te vas a la cárcel. Algo así. Contador, muchísimas gracias. No hay contador de ustedes. Ahí lo tiene. Es el contador Gabriel Pacheco, caballero de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales en la Delegación de Yucatán.